Fernando Machado es el representante de Pantagro de Brasil y firmó un convenio con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para la compra de 300 mil toneladas de uria por un año con un valor de 400 millones de dólares. Esta entrega se realizará gradualmente desde la próxima semana y pretende ampliar este contrato por 7 a 10 años. Esta uria será destinada al sector ganadero. Sí, nosotros vamos a recibir un volumen anual de 300 mil toneladas de uria granulada para Brasil y vamos a distribuir para los principales estados ganaderos donde hay la producción de alimentos balanceados para animales. Empezamos este mes, ya estamos autorizados y empezamos las próximas semanas la operativa de llevar la uria a Brasil. Empezamos hasta de diciembre una cantidad más pequeña de 20 mil toneladas, pero el próximo año sugerimos 30 mil toneladas mensuales. El precio del contrato, si lo conseguimos renovar un contrato anual, es de unos 40 millones de dólares anuales. Actual es un año y queremos seguir para más años, queremos un contrato de largo plazo con Bolivia.